Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y como ves, el protagonista de hoy es el Volkswagen ID.4, el hermano SUV del ID.3. Por cierto, me vas a perdonar si a lo largo de este vídeo digo tanto ID.4 como ID.3, porque no termina de calarme eso de mezclar el inglés con el castellano. Cosas que pasan. En fin, vamos a hablar de este modelo que se podría considerar como el hermano eléctrico del Volkswagen T1. El objetivo hoy es contarte cómo es por fuera, cómo es por dentro y sobre todo transmitirte las sensaciones al volante. No te hago esperar más, vamos a ello. Pues bien, lo que me encuentro cuando me acerco por primera vez al ID.4 es que es un coche de aspecto relativamente similar al ID.3. Es un coche del que hicimos una prueba hace relativamente poco y te dejamos un enlace por aquí arriba para que la veas si te apetece. Son coches similares pero no idénticos. Esto es un SUV y no un compacto, por tanto es más alto y más grande. Para ver las diferencias entre ambos, primero analizamos sus dimensiones. Mide 4,58 metros de largo, 1,85 de alto y 1,64 de ancho. Por tanto, la diferencia con el ID.3 es de 32 centímetros, pero la distancia entre ejes es la misma, 2,77 metros. ¿De dónde salen entonces esos centímetros adicionales? De aquí, de los voladizos, tanto del delantero como del trasero que son más grandes. Además es 4 centímetros más ancho y 7 centímetros más alto. Luego veremos si eso se traduce en más espacio interior, pero primero quiero enseñarte su diseño. Como te decía antes, se parece a un ID.3, pero en realidad su diseño exterior cambia bastante. Para empezar, los faros son más grandes. Además, esta línea lumínica que los une y que le da tanta personalidad es más prominente, tiene más grosor. La parte que hay justo debajo está como más cuidada, es más redondeadita, no tan simplona como la del ID.3 y carece de esta toma que había aquí en el ID.3 y que no quedaba del todo bien resuelta. Y para terminar, en el frontal, la toma de aire inferior es mucho más grande y está cubierta por esta parrilla romboide más cuidada y más bonita y acertada que la del ID.3, en mi opinión. Según avanzo por el lateral, me encuentro con elementos específicos de su diseño, como estos retrovisores estilizados, que además contribuyen a reducir el ruido aerodinámico. En la parte baja, esta línea sinuosa que le da cierto dinamismo a la estética exterior y, por supuesto, estas enormes llantas de 21 pulgadas que calza esta versión First Max y que son realmente llamativas, pero ojo cuando toque cambiar los neumáticos porque tienen medidas que no son iguales en el eje delantero y en el trasero. En el delantero, 2,35, 45 y aquí en el trasero, 2,55, 40, ambas en 21 pulgadas. No serán nada económicos estos neumáticos. Y en la zaga me encuentro con un diseño más limpio y, para mí, más acertado que en el ID.3 porque tiene una firma alumínica realmente bonita y reconocible cuando llegas desde la parte de atrás, un alerón en la parte alta de generosas dimensiones y, sobre todo, este difusor, también muy característico, enmarcado por esta línea que simula el aluminio y que enlaza a la perfección con la línea que define la parte alta de las ventanillas y con las barras de techo. Por cierto, todavía no te he hablado de su maletero, así que te lo muestro, pero mientras lo abro aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal y que le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo vídeo. Con los asientos en su posición normal ofrece 543 litros. Desde luego se nota que el voladizo trasero ha crecido y el beneficio es para el espacio de carga. Y si plegamos los respaldos, la capacidad aumenta hasta los 1575 litros, que es un dato realmente bueno. Bueno, ya me he acomodado aquí en el interior del ID.4 y voy a ir contándote poco a poco las características que lo definen. Lo primero que me llama la atención es que es relativamente parecido al ID.3 y eso me parece que es un fallo porque entre un Golf y un Tiguan la verdad es que hay más diferencias y aquí hay ciertas coincidencias como el cuadro de mandos digital de 5,3 pulgadas o los pedales con estos simbolitos de play y pausa que también veíamos en el modelo compacto eléctrico de Volkswagen. Elementos que sí son diferentes, los huecos disponibles aquí en el túnel central para botellas, con este portaobjetos y también la pantalla que en este caso es de 12 pulgadas, aunque en las versiones básicas es de 10 pulgadas igual que en el ID.3. El manejo de las funciones del interior también es muy parecido. Te recuerdo que los botones del volante son táctiles, con solo deslizar el dedo aquí en la derecha puedes modificar la información que se muestra en el cuadro de mandos y a la izquierda entre control de crucero o limitador de velocidad. Respecto al sistema multimedia, también es táctil, aunque se reserva algunas funciones con botones físicos directos para el climatizador. No obstante, si quieres entrar en una configuración más personalizada del climatizador, puedes presionar esta tecla de la parte inferior para activarlo o modificar el modo inteligente, más clásico o del cuidado de aire en el interior. El sistema multimedia está a la última y ofrece plena conectividad, pero requiere de cierto proceso de adaptación para manejarlo con soltura, porque es muy completo, pero no siempre todo lo intuitivo que debería. Eso sí, se actualiza de manera automática vía internet sin que tengas que pasar por el taller, que eso siempre es una ventaja. Otro detalle que no me gusta demasiado es que se han ahorrado los botones para los elevalunas de la segunda fila. Ahora hay que presionar este conmutador para poder subir y bajar las ventanillas en lugar de que haya dos para la fila delantera y dos para la trasera, y eso me parece que es un poco engorroso. Pero lo que sí que me parece que es chulo es que es ecológico en su concepto de uso de materiales, como aquí en los asientos, por ejemplo, ya que no se han utilizado pieles animales, sino sintéticas para los laterales y microfibra para la parte central de la banqueta. En cuanto al hueco disponible en el habitáculo, tanto en la fila delantera como aquí en la trasera, es similar al del Volkswagen ID.3 porque la distancia entre ejes es la misma, pero eso no es algo en absoluto malo. Como ves, la distancia para las rodillas es enorme y el espacio disponible en esta segunda fila es más grande incluso que sub del segmento superior, y eso es algo muy positivo. Sí que crece el hueco disponible tanto a lo ancho como a lo alto, que es un dato que ya te habíamos dado anteriormente. En concreto, tienes 98 centímetros de altura para la cabeza y 138 centímetros de anchura para los hombros. Eso quiere decir que, combinado con esta falta de túneles de transmisión, que le da algo más de practicidad a la plaza central, se puede usar perfectamente con tres pasajeros. Y no se pueden pasar por alto tampoco detalles prácticos como este bolsillito, que es muy sencillo pero viene muy bien, por ejemplo, para meter el teléfono móvil. Bueno, y ahora sí que sí, entramos en harina y paso a contarte los detalles de su conjunto mecánico eléctrico. Como ves, estoy aquí en el capó, pero el motor no está aquí. Aquí hay algunos elementos mecánicos como la batería auxiliar o líquidos de limpiaparabrisas y demás servicios. El motor está en el eje trasero. Pues bien, el ID.4 está disponible en cinco versiones diferentes, con 148, 170, 175, 204 y 306 caballos, aunque las variantes de 175 y 306 caballos todavía no están a la venta. Como opciones de batería hay dos, una de 58 kWh de capacidad útil y otra de 77 kWh. El que yo estoy probando es la versión de 150 kWh, es decir, 204 caballos de potencia y se nutre de la batería más grande de las dos que hay, la de 77 kWh, que le proporciona una autonomía teórica de 493 kilómetros. En mi caso, con las baterías cargadas al máximo, el ordenador de viaje indicaba 420 kilómetros, pero con un gasto medio de 20,2 kWh cada 100 kilómetros, en realidad da para recorrer unos 380 kilómetros. Así que si lo quieres como coche único para viajar, deberás acostumbrarte a organizar tus rutas en función de los puntos de carga. Para eso es importante conocer los tiempos de carga, que por cierto varían mucho dependiendo de la versión que elijas. Yo te voy a hablar de los de esta variante First Max. Acepta una carga máxima con corriente alterna de 11 kW. Si la corriente es continua llega hasta los 125 kW. Con esos 11 kW de corriente alterna, tarda unas 7 horas y media en cargarse por completo. Y si pasamos a los 125 kW de corriente continua, pasa del 0 al 80% en solo 38 minutos. Ya estoy en marcha y lo primero de lo que te voy a hablar es de su motor. Ofrece 310 Nm de par y al ser un coche eléctrico te los da desde el principio. Mira. La verdad es que tiene un tirón inicial espectacular. Acelera muy rápido. Pero hay que reconocer que esa sensación de catapulta que te da al principio no se mantiene si vas con el pedal a fondo todo el rato. Acelera y corre bastante pero no deslumbra. Aunque no obstante pasa de 0 a 100 en 8,5 segundos. Así que ni tan mal. En el ámbito urbano pese a su tamaño se mueve con soltura ya que mantiene el mismo radio de giro del ID.3 que es de solo 10,2 metros. Así que se muestra muy ágil. Pero yo también me he movido por carretera para ver cómo se comporta cuando avivas el ritmo y ahí la verdad es que no me ha convencido tanto. No va mal. Es un coche suave que filtra bien las imperfecciones del asfalto pero la verdad es que a mí no me apasiona. Me parece que le falta algo de picante. Y eso que tiene tracción trasera y un buen reparto de pesos de casi el 50-50 porque las baterías van situadas bajo el suelo entre ambos ejes. Así que eso baja el centro de gravedad y mejora su comportamiento. Sí, no es un deportivo, es un coche eléctrico pero como te decía pienso que le falta un toquecito picante. No hay que olvidar su peso que es de nada menos que 2.124 kilos. Un peso elevado, lógico, para ser un coche eléctrico pero que sin duda condiciona el comportamiento. Y en las curvas, si te pasas de optimista lo que encontrarás será el subviraje pese a que es un coche, como te decía, de tracción trasera. El peso, como es obvio, obliga a trabajar duro a los frenos. Un apartado en el que su hermano compacto, el ID.3 tampoco me terminó de convencer. Aquí se montan discos de 350 milímetros delante y detrás son tambores. Eso no es un problema porque la verdad que cumplen su misión. El problema es el tacto, es un tacto un poco artificial y que cuesta acostumbrarse a él. Y no puedo terminar de valorar su respuesta sin hablar de los modos de conducción que ofrece. Se activan aquí en el botón Mode de la consola central y son cuatro, Eco, Comfort, Sport e Individual. Todos ellos actúan sobre la suspensión, la dirección y la velocidad con la que acelera el motor. Además, en el modo individual puedes personalizar cada uno de ellos a tu gusto y además actuar sobre otras funciones como por ejemplo la iluminación. Y ya solo nos queda por conocer su precio. El ID.4 está disponible por poco menos de 36.000 euros pero esta versión First Max cuesta algo más de 55.000. No es precisamente un modelo barato aunque hay que tener en cuenta que estos dos precios que te acabo de dar no incluyen ni descuentos promocionales ni las ventajas del plan Moves 3. Sinceramente, el Volkswagen ID.4 me ha dejado un poquito frío. Es un coche muy eficiente, muy completo y equipado con todo lo que quieras imaginar pero la verdad es que no ha terminado de emocionarme. El ID.3 puede que por el efecto de la novedad no me dejó esa misma sensación. La pregunta que me planteo es si este SUV eléctrico le transmite prestigio a quien lo conduce. Bueno, sí, es un coche grande, aparente y diferente pero un SUV convencional creo que le gana la partida en ese sentido. Personalmente yo prefiero un T1 e-Hybrid porque tiene autonomía eléctrica suficiente para el día a día 40 caballos extra de potencia y su precio es similar al de este modelo eléctrico. Además, al contar con motor de gasolina 1.4 TSI de 150 caballos podrás viajar sin preocuparte de dónde tener que recargar las baterías. ¿Estás de acuerdo conmigo? Espero tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!